MIP UN es una aplicación móvil que tiene como propósito la identificación temprana de placas y enfermedades para el cultivo de la uva Isabela. MIP UN lo que se... en la versión que tenemos, la versión beta, se puede ya entrar con un nombre, un usuario, un teléfono, la cédula. La idea de desarrollar esta aplicación es precisamente generarle, darle una herramienta al agricultor en donde él pueda identificar de manera clara las plagas y las enfermedades que afectan al cultivo. Hemos empezado inicialmente con el proyecto de uva y queremos llevarlo hacia 10, 12 frutales digamos que sean de importancia estratégica para el departamento del Valle del Cauca. Actualmente la interfaz que presenta la aplicación genera una información para tres perfiles. El primero es el agricultor, el segundo es el agrónomo y el tercero es el investigador. La información que se presenta para cada uno de estos perfiles o usuarios es la misma, pero el investigador tiene la posibilidad de realizar consulta de bases de datos alrededor del tema epidemiológico y fitosanitario. Puede hacer cálculos de curvas de epidemias en campo. Que digamos, esto es lo innovador de la aplicación porque permite hacer en tiempo real dentro del cultivo, hacer cálculos de incidencia y de severidad de las enfermedades y de las plagas que aquejan en ese momento a la persona que está utilizando la aplicación. Viene una etapa relacionada con la validación, la validación de esto con los productores de uva en la zona de Costa Rica, en las veredas de Patio Bonito y de la selva. Es importante hacer un proceso de transferencia de tecnología para el sector agropecuario y precisamente a partir de todo el auge de las aplicaciones móviles que tenemos en este momento se genera esta iniciativa. Pues si ya me la dejan ahí en el celular, entonces lo importante que es actualizarse, ¿cierto? Claro. Porque entonces ya el día que yo no voy a estar, como me pasa ahorita, pues ya cualquiera, el hijo, la hija o el esposo van a venir y si ellos no lo van a hacer, pero lo van a poder hacer, hacer. Aprender, van a aprender. Aprender y hacer o hacer que los trabajadores son los que me, ¿cierto? Los que trabajan aquí. La facultad tiene un proyecto muy interesante, escuelas agrobiológicas, que es vincular los colegios agropecuarios que tengan formación rural como satélites de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y en ese sentido hemos visto que para los agricultores no es fácil hoy en día entender estas plataformas móviles. Sin embargo, para sus hijos, los estudiantes bachilleres, es muy fácil manejar un teléfono celular, una tablet, un computador. Pienso que es muy importante que los de la universidad se acerquen, o sea, que pisen tierra, que no simplemente se hallan la universidad, sino que exploren, que vivan el campo. Entonces, creo que es importante y sí nos beneficia mucho a nosotros los agricultores o a nuestros padres, se ven beneficiados con esta aplicación. Con las aplicaciones empezamos a cerrar esa brecha que hay entre las comunidades rurales y el acceso a la tecnología, ¿no? Mirar que es posible que con las tecnologías de TIC enfocadas hacia los cultivos y hacia las producciones animales, pues se pueda contar con un ingeniero agrónomo, con un zootecnista que está al otro lado de esa pantallita que es un teléfono móvil y que desde esa pantallita le puede estar generando procesos de comunicación para resolver sus problemas en campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!